Los glaciares, los volcanes, las ideas destructivas, arrasando con cualquier forma de vida. Y las nubes que se caen, y los trenes que se estrellan, las catástrofes enormes que te esperan. Los volcanes, las glaciares, epidemia de suicidas, se empeñaron en amargarte la vida. Parecían poca cosa y crecían como espigas, te robaban la esperanza y la alegría. No quería entrar, sabía que era un agujero. No quería entrar, pero pasaste tú primero. Los desiertos y los páramos, más tristes de Siberia, los columpios y los ponis de la feria. Las cruzadas de los hombres, la ira de las mujeres, la torpeza de no saber lo que quieres. No quería entrar, sabía que era un agujero. No quería entrar, pero pasaste tú primero. No quería entrar, pero perdimos la cabeza y no estuvo nada mal ser lo peor del mundo. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra.